Este miércoles técnicos del Distrito Educativo 0706 en esta ciudad de San Francisco de Macorís protestaron en demanda del pago de los monitoreos correspondiente al pasado año 2018. Los técnicos de este distrito estamos exigiendo a la directora distrital que pague el dinero de los monitoreos, porque el dinero ya el ministro hace más de dos semanas que se desembolsó para que se pagase a los técnicos y no hemos recibido el pago correspondiente a los monitoreos de agosto, enero y de abril. Estamos exigiendo a la dirección distrital y también a la dirección regional que sea pagado el dinero que los técnicos nos hemos ganado, que hemos gastado haciendo un trabajo en los centros educativos, haciendo el levantamiento de asistencia a los estudiantes y en estos momentos la dirección distrital se ha negado a pagarlo, porque pese a que ha dicho que lo va a pagar, tenemos dos semanas en espera del pago. Para su noticiero Telenor, reportó Aris Méndil Antigua.